Oh oh, we're in trouble Amigos, buenas tardes Oigan, miren lo que me llegó hoy Mi cama La pedimos en IKEA, la pedí la semana pasada Me llegó hoy Y pues, IKEA tiene un servicio que te arman las cosas Pero preguntamos si costaba $1,500 pesos Así es que la voy a armar ahorita Voy a intentar, a ver Acompáñenme por un cuchillo Un cuchillo chico Ah, hice lentejas el día de hoy Miam, miam, miam Bueno, cuchillo Quiero un cuchillo chico Estoy levecito, pero Aquí en el cuarto tiene un calor, eh Vamos a empezar Ya tengo aquí Aquí están todas las partes Ahora siento que es muy poquito Oigan, todo es definitivo Ya no le interesó nada Ay, perdón, te desperté Vamos a ver cómo se hace esto Bueno, sus instrucciones son un poco como raras Esto es todo lo que trae Ya los conté Viene todo Estos pelitos son estos Ahora dice Que estas cositas Se las meta aquí Ah, en la parte de abajo Ah, con un martillo No tengo martillo Y luego esto Se lo tengo que meter A los palitos Ah, y que Ah, no podrías escribir Instrucciones Ah, no Es a esos de allá arriba Vaya Y luego A estos largos Les pongo los otros Con estos Complicación Ya busca un martillo Y no está O no sé si esté En alguna otra parte Ajá 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 Así debería de quedar Y luego aquí te dan espacio Para que escribas tus pensamientos O algo así No sé Ay, bye Luego los veo Ajá Pues ahí vamos amigos Ahí vamos Este Pues no sé No sé si vas En el instructivo Así se ve Ay, enfócate Y así está aquí Mi suerte Estoy poniendo estos A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal Hoy Creo que lo último Que les grabé Fue Armando mi cama Y un poquito De la cena Porque nos invitaron Los vecinos Aquí al lado A tomar una copita Y Pues ese día La verdad es que Me sentía Como un poco mal Como Como que no he estado Comiendo tan bien No había comido verduras Entonces Este Ese día No, el día anterior Comimos El día anterior O ese día El día anterior El domingo Comimos pizza Ay, mal Entonces me sentía Yo como un poco mal Como muy llena Y Aparte de eso Me sentía yo mal Como de No tengo ganas Como de Pues solo quiero dormir No sé Y Ayer Ya pedimos Súper Y Me comí una ensalada Y Luego Pero como que La ensalada Comí ensalada Y como que Sentía raro El estómago Y luego Me serví un poquito De lentejas Que había hecho Y Como que Me sentí Súper llena Mal Y dije Bueno Voy a tomar un sal De vas A ver si me ayuda Pero aparte Todo el día Estoy tomando Mucha agua Y así Me tomé un jugo Verde en la mañana Como que tratando De Pues comer un poquito Mejor Y me sentí Súper Súper mal Y El sal No me ayudó Entonces No sé Si ustedes Han visto Es que tengo Un cepillo Ese truco Que te Pones Te amarran Aquí un poquito Para que no te circule La sangre Aquí Y te picas Aquí en la esquina Del dedo Para la indigestión Es una onda Es una onda Como de oriental Así En Corea Lo hace mucho Y yo solo Lo había hecho Dos veces En mi vida Una vez Lo hice a Diana Y una vez Lo hice yo Entonces dije Bueno Lo voy a intentar Y me piqué Y como a los dos minutos Como que me empecé A sentir Una Media rayita Mejor Y después Ya tuve que ir A vomitar Que pues Si me ayudó Pero igual Me sentí Súper mal Y me acosté Me quedé dormida Y luego Como que me desperté En la madrugada Y me volteé Del otro lado Y Como que Cuando me volteé Del otro lado Me empezó A doler otra vez Y aparte Tengo un dolor De cabeza Desde ayer En la mañana Horrible Y me he tomado Mis pastillas Pero Anoche Justo me acababa De tomar Mis pastillas Antes de vomitar Entonces No lo sé Ahorita voy a buscar La cosita esa Para checar La presión Y me la van a checar Porque No vamos a ir A poner la segunda dosis De la vacuna Socillo Y pues de ahí Yo creo que al café Entonces Nos vemos ahorita Pues si Está un poquito Alta Así es que Hay que controlar Eso Y pues ya estoy Esperando a que estén Miren por cierto Traigo tenis nuevos Son de Shane Bueno De Shane Están cool Porque son rositas Miren Por ahí me llegaron También más cosas De Shane Que ya les había contado Pero Tengo las cajas Aquí abajo De la cama Es que Ayer no hice nada De verdad No hice nada Y no quiero hacer nada Hoy Pero bueno Voy a esperar A que estén listas Las demás Y ya nos vamos A la vacuna Venimos a la vacuna Es una fila eterna Ustedes no saben Pero Sigue hasta allá Y da la vuelta Como tres veces Ahí viene el tamanero ¿Será que ya no tiene? ¿Por qué viene tan tranquilo? Ven Ya se acerca Ahí ya está el cerro En las campanas ¡Páralo! ¿Tiene cortada de tomar? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Jessy siempre Con la ropa De la chiquilla Ya vamos a pasar ¿A qué? A pasar Miren Solo han pasado Dos horas ¿Sí? ¿Dos horas ya? ¿A por dos y muy bien? Como una y media Nosotros llegamos A dos y media ¿No? ¿Qué tal la ¿No? ¿No, sí? Sí Sí ¿Qué tal la Ya regresamos a la casa Es que estaba grabando Que nos fuimos a vacunar Y miren lo que me hicieron Los tenis nuevos Es un gato Es una casa Para la ansiedad No le cabe la cola No le cabe la cola No le cabe la cola Y aquí está la carne No le cabe la cola A ver si ahora estoy marcando ¡Cale! ¡Cale! Vamos a la tuñeta